¡Ja ja 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 ja! ¡Guau tío! Tengo un hambre increíble. Me comía un croquemón. ¿Un croquemón? ¡Si te gustó Pokémon y Digimon, te presentamos Croquemón! ¡Las auténticas croquetas de jamón! ¡Garantita su sabor! ¡Oísí densa allí! ¡Oísí tada de mono! Mamá, tú a mi edad tenías picores, ya sabes, ahí. ¿Picores? No te preocupes, hija, yo a tu edad tenía sífilis. ¡Hola, terícolas! Venimos del espacio exterior para invadir vuestro planeta. Violaremos a vuestros perros y nos comeremos a vuestras mujeres. O era al revés. Bueno, da igual. El caso es que estáis avisados. Millones de naves están ahora sobre vosotros. Ya se jodió la noche de porno asiático. Madre mía, nos van a invadir los marcianos. Seguro que nos atrapan y nos meten una sonda por el culo. Nada, nada, tranquilo. Seguro que es una broma. Vamos a ver la tele. Ya verás cómo todo está chachi. Queridos compatriotas, me dirijo a ustedes para comunicarles que estamos siendo invadidos por una fuerza del espacio exterior. Aquí tenemos las imágenes que demuestran la hostilidad de los visitantes. ¿Y se supone que esto es una amenaza? Pero si son unos retaquines. ¡Ay, mira! Tiene una pistolita. ¿Qué nos vas a disparar, eh, pequeñín? Un rayo de besitos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a morir! ¡Voy a morir sin que me firmen la foto de Justin Bieber! ¡Pero mira quién es buenico! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Hola, Mario! ¿Quién es? ¡Ya el tío! ¡No! ¡Hostia! ¡Tío Bob! ¡Hola, cómo estamos! Oye, ¿no sabrás qué hacer para liberarnos de estos bichos asquerosos? Toma. Estos son las budas, sí. Unas semillas cojonudas que germinan en cualquier lado. De hecho, a mi primo, el Kevin, se le metió una entre el pelo. Y ahora tiene un jardín botánico. Con un enanito y todo. Lo que tienes que hacer es disparar las semillas a la nave nodriza. Que es la que manda sobre todas las demás. Vale, pues que vaya bien. Yo ya te he cogido y prestado 7 kilos para el camino. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Melendi! ¿Melendi? Pero bueno, Krapi, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estamos. Fertilizando un poquito. Ah, muy bonito. ¿Y eso? ¿La haces en tu casa? Es que esta es mi casa. ¡Tonto de los cojones! ¡Tonto de los cojones!